Bueno, es momento de encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, como es costumbre, cada sábado en el alma y la voz del pueblo, ponemos en manos de nuestro Señor este programa y cada uno de sus hogares. Pasamos en este preciso momento a la parte de la oración con nuestra querida Brenda Ross, quien le acompaña, el pastor Anderson Mora. La cruz dice tu vida. Gracias, 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 Cristo Jesús, por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros. Gracias, gracias, pégate y gana con el pachá. Muchísimas gracias, Nelfa. Dios bendiga a todos los que están en el estudio y los que están en sus hogares sintonizándonos. Dios recibe esta palabra de parte de Dios. ¿Sabes qué? La diferencia entre cuando Dios está bendiciendo una vida, cuando el favor de Dios está con alguien y cuando no lo está, es el tiempo. La oportunidad significa tiempo oportuno. Dice la palabra de Dios que a saqueo, siendo el jefe de los publicanos, siendo el rico e inconverso, le llegó cuando Cristo Jesús puso sus ojos sobre él y lo eligió entre una multitud. Cuando el favor de Dios está sobre ti, no importa quién desee la bendición que Dios te dio a ti, no importa quién es quien, la oportunidad tuya no le va a llegar. ¿Tú sabes por qué? Porque la oportunidad cuando viene del cielo, cuando lleva tu nombre, tiene una gran diferencia. El mar rojo se abrió para que Israel pasara. Y ese mismo mar fue cuando los de Egipto que venían detrás, fue el mismo que se cerró y los ahogó. A ti te quiero decir, un minuto puede ser la diferencia. Dios está contigo. Dios eligió a saqueo siendo inconverso porque él quería tratar con él. Él tenía una cita con él. Así mismo están pasando muchas cosas en este tiempo. Y Dios te está diciendo, no importa que tú seas inconverso, no importa cuál sea tu situación espiritual, Dios te está llamando porque él te quiere dar la oportunidad de oportunidades, la oportunidad de tú poder ser salvo. Y la oportunidad, escúchame bien, no te va a preguntar si estás preparado. La oportunidad no te va a preguntar cómo te sientes, simplemente va a llegar a tu vida, la va a impactar. Y si no la tomas, se va a ir. Así que como las diez vírgenes en Mateo 25, que fueron a buscar aceite cuando llegó el esposo, simplemente la oportunidad se le fue. No dejes pasarla. Debes estar listo, listo porque Cristo viene. Cristo llegará a esta tierra en cualquier momento y él no quiere que tú te quedes. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga todo de manera especial. Y algo que me impacta, que me impacta de saqueo, saqueo representa exactamente lo que está pasando en el momento actual. Gente que tienen fama, gente que tienen dinero, gente que tienen poder, pero en el fondo de todo eso sabe que le falta algo. Y se llama a Dios. El hombre puede tenerlo todo. El hombre puede alcanzarlo todo. Pero si no tiene a Dios, siempre habrá un vacío ahí que solamente lo llena Jesús. La Biblia dice que Cristo lo llena todo y en todo. No importa cuál sea el vacío que tenga, Jesús puede llenarlo. Él puede sanar tus heridas. Él puede obrar en cualquiera que sea tu situación. No importa lo destruido que te sientas. En nombre de Jesús. Dios está a tu lado. Gloria al Señor. Dios puede obrar en tu vida. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida ahí, Dios mío, que está viendo este programa, Señor. Bendice cada uno de los integrantes de este estado. Padre, bendice de manera especial. Salva a la República Dominicana. Obra en cada vida. Señor, en cada hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. La presencia de Dios está aquí. Amén. Gloria a Dios. Pastor Anderson, tráemelo más menudo. Es un muchacho, un hombre de Dios. Tiene el espíritu. Tráemelo más menudo, Brenda. Muchacho más valioso. Gloria a Dios. Pastor Anderson Mora. Muchas bendiciones. Dios te ha traído aquí con un propósito. Para que le hable a mucha gente allá afuera. Que tiene mucha necesidad. La delincuencia. Las drogas. La falta de amor está acabando con este planeta Tierra. Dios es bueno. Gracias, Brenda. Gracias a cada uno de ustedes. Continuamos la presentación del alma y la voz del pueblo.